Hola, mi nombre es Esperanza Calderón Alfaro y tengo 77 años de edad. Orgullosamente vengo representando al Club Primavera por parte del DIF Juaniqueo. Sean todas y todos bienvenidos al lugar donde se tueste el maíz. Juaniqueo, Michoacán. Esta es la plaza de Juaniqueo de Morales, la cabecera municipal. Yo aquí he caminado los mejores años de mi vida. Y mis mejores años los estoy viviendo aquí y ahora. Se dice que en esta fuente tomó agua el caballo de José María Morelos. Cada que paso por aquí me encuentro personas con las que yo crecí. Buenos amigos de la infancia. Para seguir avanzando hacia el templo principal. Este templo está lleno de historia y bendecido con mucha fe. Este es el lugar al que asistimos cuando nos sentimos contentos y agradecidos por lo que somos y por quienes nos acompañan. Pero también nos presentamos aquí cuando estamos tristes para entregarle a Dios nuestras penas y preocupaciones. Me gusta admirar sus jardines y saludar a todas las rosas que vivimos en este hermoso jardín llamado Juaniqueo de Morales. Aquí la gente es honesta, trabajadora y muy amable. Este es el hospitalito. Fundado por Juan José Pastor Morales. Y esta es la plazuela del santuario donde tenemos otra fuente. Y este santuario está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Juaniqueo y Coeneo son los principales productores de lenteja del estado y de nuestro país. Aquí tenemos uno de los empaques de lenteja más grandes del estado. También tenemos varias fábricas de botas vaqueras y de trabajo que se envían a varios países. También tenemos una fábrica de costadas hechas a mano y con mucho corazón. Pero de las cosas más icónicas que les puedo presentar es el Cerrito de Santa Marta. Este es un templo que se encuentra en lo más alto del cerro. Es un lugar verdaderamente mágico y si quieres saber la leyenda del Cerrito de Santa Marta, ven. Juaniqueo te espera con los brazos abiertos.